Estoy haciendo un vlog de mi día Para ver esto después Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes My friend, my family Hoy es viernes 24 de julio Es mi sobrina Viernes 24 de julio Son las 2 y 5 de la tarde Ella cambió Ay Dios Ella me cambió el Vamos aquí un momentito Porque salí ahora Estoy a la espera De una llamada Para una entrevista Y luego de ahí Ya tengo Pautada la cita Para irme a hacer La prueba del COVID Les diré que Hoy estoy un poquito Me siento mejor De como le dije ayer Creo que eso fue más La temática de Que me lloviné Que bregué con el insecticida Bregué con el desgrasante O sea, bregué con químicos diferentes Y eso Y yo siempre me he congestionado Eso no es extraño Pero como ahora Pero como ahora andan tantas cosas Y encima de eso Me dolía un poquito la cabeza Y eso Antes uno decía Bueno Me va a dar gripe Tengo gripe Me bebí mis te Todas mis cosas Entonces ahora nada Me 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 acicalé Me bañé Y me puse No se fijan mucho Ese jean así Está medio rotito ahí Pero es ahí Nada más No es un rotote Está cómodo Y me puse esta blusita Esta la compré hace mucho En Fashion Nova Entonces Me la puse Porque es cómoda Y tengo las citas Como les dije Para las cuatro Para ir a hacerme la prueba Me la van a hacer Por el auto Ya di todos mis datos Todo solamente es llegar Y ellos me hacen la prueba Va a tardar de seis A siete días Para enviarme los resultados Yo positiva Confiada en mi Dios No me gusta mucho Porque dicen Que el que busca Encuentra Pero Confiada en mi Dios De que eso no va a pasar De ahí No va a pasar De ser La leve sospecha Más nada Pasé a saludarle A darle las gracias A las personas Que vieron el videíto Que subí anoche Y me desearon Por sus buenos deseos Muchísimas gracias Dios les llene Y les colme de bendiciones Mi familia Ya voy camino A lo que va a ser A tomarme la prueba A ver cómo nos va Esperanzada Esperanzada Y Y positiva En que Va a salir Negativo Creo que Creo que A la izquierda Mami tiene que Sobre Ajá Ajá Ya vamos camino Para allá A 90 grados Está La temperatura El día de hoy Así es que nada Vamos a ver Cómo sale Y cómo resulta Todo Cuidado mami Que tiene aquí Porque van a doblar También para acá Y ellos sufren De meterse Primero Así es que Es un suelo Bastante Bastante Fortito Y Ya Yo me siento bien, gracias a Dios. Mi sobrinita, su pasión es la cocina. Hoy, eso es lo que nos está haciendo de comida, hamburgues. Yo voy a comer pollo horneado, este lo compro en público. Dice, pollo rosquizado con ensalada, pero obligatoriamente tengo que probar uno, porque de verdad, si no la sobrina me mata. No, 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 no. Ustedes lo han visto de una manera también, ahora me hice bueno las cosas, pero en mi ya recogí. La cosa. también esto y van a poner esos cuadros y todo lo que es la sábanas de las camas y entonces para que no lo tuviera entonces para mí es un poco cuesta arriba irme a salir con mi ropa a llevar a un ciclo ahora tengo idea de lo que quiero ponerle las mesitas voy ahí quiero ponerle un señor me están llevando a comer ahí quiero poner un cuadro aquí no sé qué ponga no quiero comprar muchas cosas porque en verdad ustedes saben que ya les he comentado que nosotros no nos vamos a quedar aquí no pensamos mover dios mediante hay muchas situaciones con esta casa también las rentas no las subieron y ellos no 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 admiten nada en estos tiempos que pero si las cosas ya se calman mejoran como dios nos ayude si enviar nos vamos a cambiar de casa señores yo me voy a almorzar yo me voy a almorzar porque ya están en eso provechito y la chef ya está fajada muy rico muy rico muy rico ya por acá están sirviendo yo voy ahora a le faltó tomate voy ahora a partir mi pollito tú quieres saluden pidan que me apoyen que se suscriban que compartan suscríbanse gracias rubita un like eso nada más se ríe un like un like que tú le diría a mis suscriptores un like y señores yo ahora voy a picar mi pollito mi ensaladita y me tengo que comer un hamburgues porque si no yo tengo problemas serios en esta casa si me hicieron uno me dicen que obligado si ella me dijo que tengo que comerlo así que oye me sacan de mi propia casa amén señora jajaja oye oye dije malteñida esto va a salir en el video porque ella quiere el pelo verde adelante así es que ellas se aman se quieren y se adoran y se pasan el día entero en esas situaciones yo no me meto eso no me toca a mí bueno señores vamos a almorzar y más tarde hablamos un beso y un abrazo y ahorita les muestro como va a quedar la casa completita ambientada con cortina y con todo nos vemos más tarde bye se ve mejor señores miren mi casa para los que esa es mi era mi esposa esa fue la última foto que nos tomamos sin saber que día después se me iba a ir esa fue la última foto que le tomamos era una persona extraordinaria igual colocamos este espejo acá para darle como un toque la pared la pared bastante grande pero así se ve este fue el resultado final de ayer me estoy tomando mi mi cafecito y todavía hay uno se supone que yo debería demostrar esto limpiecito bonito pero quería que ustedes vieron más o menos como como quedó la casa estuvimos ayer yo con mis muñequitos de todos los mis muñequitos de todos los tiempos favoritos los pica piedras eso de bebé que era jaja y estas fundas que ven la verdad es que catering terminó a las 3 de la mañana de limpiar su habitación con mi sobrinita Mara esas fundas son para donación que tengo que ver ahorita donde vamos a ver esta caja es para una persona muy querida por ella que eso son cosas de bebé todo es de hembra porque recuerden que nosotros pensábamos que eh según lo que no habían dicho era hembra esto lo colocamos acá se supone que esto no debe de ir jajaja ve solamente quise ponerle ese toquecito a la mesita a la mesa del comedor esto se se nana ahorita lo va a poner en sitio vamos a dejarlo ahí volví a colocar el set de mini café y miren señores que allá afuera tenemos más todo el bandeón de basura que se sacó estaba calentándole un chocolatito de agua a mi sobrina tengo descongelando una carne molida que vamos a hacer tacos de comida hoy no nos vamos a complicar porque la verdad es que estamos todas 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 estamos bastante cansadas eh fue mucho lo que se batalló ayer acá y quería que vieran más o menos coloqué estos dos velones para darle un toquecito este es dice de crema de avellana estábamos buscando de piña pero no conseguimos para que hubiera el olorcito a piña y este es de manzana entonces los coloqué los dos para darle como un toquecito esas son las flores favoritas de Katherine pero porque también los girasoles eran los favoritos de su papá en vida y ahorita tengo que pasarle el pañito acá me estoy tomando el cafecito estas son unas uñas que Katherine compró estas son de las que se ponen a ella no sé cómo lo logra pero le duran bastante sin embargo yo me la coloco señor y no hay para nadie algo le di que tenía que voy a tener que ir donde está miren ya organicé ahí tenemos esos cajones plásticos para acá tenemos más cosas entonces eh miren ayer le di una barridita ya barré solo me falta echarle un poco de agüita hoy Dios mediante ya voy a pasar la matita de sábiga y las de ruda ya la voy a estar sembrando Dios mediante ahí está chiquita señor eso es una cosa tediosa esa chiquita se acaba con todo aquí mira no no esté agarrando que después entra la basura eh como les decía voy a sembrar las plantitas y la de sábiga también ya la vamos a sembrar hoy la voy a sembrar ahí que es donde la quiero y esto lo voy a mover para acá para este ladito o lo voy a poner de aquel lado y las matitas ahí las quiero en la orillita para que a ver si logro que no se me muero miren cómo está el día la voy mi sobrinita ella es la que me tiene hoy en verdad terminando de grabar que tía muestra cómo quedó la casa cómo quedó la casa cómo quedó la casa cómo quedó la casa tía muestra vamos a grabar que vamos a a plantar las matitas y tía vamos a grabar que vamos a hacer eh los tacos yo sí a todos sí 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 claro que sí mi niña hay que grabar hay que hay que ponernos las pilas porque si no nos ponemos las pilas ahora voy a secarle de un prontito el pelo a nana la verdad que hay bastante cabello estoy tratando de ver dónde consigo par de mariposas ustedes pueden creer eso que hay una mata de cabello pero vamos a ver la luna me está dando bien unas matas de cabello eh usamos yo ya se lo he mostrado en videos anteriores lo compro en Marshall cuestan unos 20 dólares pero rinde bastante porque somos muchas cabezas acá y la verdad es que el pelo queda muy muy bonito vamos a ver estoy enfocando lo más que puedo vamos a ver 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 vamos a ver